Vientos pues causaron pánico entre los vecinos luego que varias viviendas terminaran así, totalmente destruidas. Los techos de Calamina terminaron volando por los aires e incluso tres viviendas rústicas se derrumbaron. Este ventarrón estuvo acompañado de una fuerte lluvia la cual dejó varias calles y viviendas también inundadas. La gente estaba desesperada, los transportistas, los mototaxistas también resultaron afectados ya que tuvieron que paralizar todas sus labores incluso por varias horas. Si bien no hubo heridos, este fenómeno dejó a 11 familias sin hogar.